Hola, hoy vamos a hablar de la vitamina B5 o también llamado ácido pantoténico. Vamos a ver concretamente 15 beneficios. La vitamina B5 es muy importante porque forma el coenzima A, un cofactor muy importante para un montón de reacciones de nuestro organismo. Metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. También formación de hormonas, interviene en la síntesis de testosterona, por ejemplo, estrógenos, progestágenos también. Interviene en la síntesis también de la melatonina, tan importante para dormir. Interviene en la síntesis de neurotransmisores, como por ejemplo acetilcolina, también regula la serotonina, la dopamina. También interviene en la formación del grupo hemo, tan importante para la hemoglobina. Es importante la vitamina B5 para no tener anemia, por ejemplo. También interviene en el metabolismo de medicamentos y de toxinas en el hígado, importante como detoxificante. Activa un montón de enzimas del organismo, importantes para hacer un montón de reacciones. También tiene una acción para cicatrizar heridas. Es muy efectiva para cicatrizar heridas. Es importante para cuidar el cabello. Y también cuida la piel y las mucosas. De hecho, por estas acciones es un buen tratamiento, por ejemplo, para el acné. Y es un componente de un montón de cremas. Serum, contorno de ojos, un montón de cosas. Tienen vitamina B5 porque es muy importante para la piel. Baja el colesterol, disminuye la fatiga, aumenta la inmunidad, reduce el estrés, reduce la presión arterial y también una acción importante es que aumenta la libido. Así que, como veis, es una vitamina súper importante. Por supuesto, vamos a ver efectos secundarios, que dosis tomar, si hay interacciones con fármacos o con algún tipo de nutrientes y, por supuesto, los alimentos y la cantidad que hay en los alimentos. Es un vídeo muy importante, muy interesante. La vitamina B5 es fundamental para la vida. Así que, no os perdáis este vídeo. Necesitáis esta vitamina. Soy Ángel Lelipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la vitamina B5? También llamada ácido pantoténico. Es una vitamina hidrosoluble, así que no es tóxica y tampoco se acumula en el organismo. Así que hay que tomarla todos los días. Bien, fue descubierta en 1933 por Roger J. Williams investigando el crecimiento de levaduras. Y el nombre de ácido pantoténico viene de la palabra griega pantotén, que significa en todas partes. Quiere decir que la vitamina B5 está en casi todos los alimentos en pequeñas cantidades. Y su estructura, la del ácido pantoténico, es el ácido pantoico unida a la beta-alanina, que es un aminoácido. Y como os digo, no hay reservas, hay muy pequeña cantidad de reserva. Por lo tanto, es una vitamina esencial y la tenemos que tomar todos los días. Análogos de la vitamina B5, el pantotenol, es muy importante para cicatrizar heridas, por ejemplo, y la pantetina, para bajar el colesterol. Bien, una opción muy importante de la vitamina B5, del ácido pantoténico, es que es el cofactor de la coenzima A. La coenzima A se descubrió en 1953 por Frick Lippmann y le dieron el premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque es una molécula muy importante para el organismo, para un montón de reacciones en el organismo. Bien, vamos a ver las funciones de esta vitamina B5, del ácido pantoténico, que están relacionadas con esta coenzima A que hemos dicho. Y como os digo, la coenzima A tiene un grupo fosfopantotenilo, o sea, en su composición está la vitamina B5. Síntesis del grupo hemo, tan importante para la hemoglobina, síntesis de acetilcolina, que es un neurotransmisor, regula también la serotonina y la dopamina, otros neurotransmisores, síntesis de hormonas esteroideas, síntesis de melatonina, detoxifica tanto medicamentos como toxinas en hígado, cicatrización de heridas, cuida nuestra piel, hidrata la piel, y también cuida el cabello, hidrata el cabello, lo nutre, es muy importante para el cabello, incluso, 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 hay estudios sobre los aportes de vitamina B5 y disminución de las canas. Aumenta la inmunidad, nos da energía, porque obtiene energía a partir, por ejemplo, de hidratos de carbono en el ciclo de Krebs, reduce el colesterol, reduce el estrés. Metabolismo de la vitamina D, aumenta la libido, aumenta la testosterona también, y los estrógenos en mujeres también. Como he dicho antes, activa un montón de enzimas necesarias para un montón de reacciones en el organismo. Y es importante también para el corazón, porque reduce la presión arterial. Bien, vamos a ver los requerimientos diarios de vitamina B5. Hasta los 6 meses, 1,7 miligramos. De 7 a 12 meses, 1,8 miligramos. De 1 a 3 años, 2 miligramos. De 4 a 8 años, 3 miligramos. De 9 a 13 años, 4 miligramos. De 14 a 18 años, 5 miligramos. Adultos mayores de 19 años, también 5 miligramos. Mujeres y adolescentes embarazadas, 6 miligramos. Y mujeres y adolescentes lactantes, 7 miligramos. Requerimientos diarios de vitamina B5. Con estas cantidades es suficiente para que ocurran todas estas reacciones y todos estos beneficios. Es verdad que a veces se dan dosis más altas para tratar determinadas patologías o para tratar determinadas situaciones. Por eso vamos a ver ahora las dosis, los suplementos y cómo se puede tratar. ¿Qué dosis se están dando en estos tratamientos? Bien, vamos a encontrar la vitamina B5 o ácido pantoténico. La vamos a encontrar sola. O a veces, muchas veces unida a otras vitaminas del complejo B. Y también unida a multivitamínicos y multiminerales. Y la vamos a encontrar de diferentes formas. Como vitamina B5, como ácido pantoténico, como pantetina, por ejemplo, para reducir el colesterol. Como pantotenol, que se convierte fácilmente en ácido pantoténico al tomarlo. Como pantotenato de calcio, de pantotenato de calcio. ¿Qué es esto de D? Bien, hay dos formas de pantotenato. El destrógiro y el levógiro. La forma activa es la D. El D pantotenato. La forma L no es activa. ¿Ok? Bien, las dosis que hemos dicho como requerimiento diario son 5 miligramos solo, únicamente, en adultos. Con eso es suficiente. Pero vamos a ver en ciertas patologías o en ciertos casos, qué aumento de dosis hay. Normalmente, como suplemento, como exceso, para tratar determinado tipo de patologías, la dosis es de 500 miligramos al día. Pero bueno, varía dependiendo que queramos tratar. Hay también otra forma, que es el homopantotenato de calcio, que hay estudios con esta forma de vitamina B5. Hay estudios sobre mejoras de la función mental. Estudios en Alzheimer, por ejemplo. La pantetina, por ejemplo, para reducir el colesterol. Se están dando dosis iniciales de 600 miligramos. Hay un estudio sobre esto. Y a medida que aumenta, a partir de los 3 meses, se aumenta a 900 miligramos. Y se están viendo resultados muy importantes, de bajada del colesterol. Y lo vais a encontrar también como liberación sostenida. Se va liberando entre 6 y 8 horas. Es importante esta forma también. Si la podéis encontrar como liberación sostenida, mejor. Y os recomiendo que la toméis con comida. Por ejemplo, en tratamientos de caída de cabello, para mejorar el cabello, con 100 miligramos es suficiente. Por ejemplo, para aumentar la testosterona, hemos dicho que aumentar la testosterona, para aumentar la libido, por ejemplo, con 500 miligramos al día es suficiente. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué pasa si hay déficit de vitamina B5. La verdad es que es muy rara, ¿no? Porque como hemos dicho antes, está en todos los alimentos. De hecho, el nombre del ácido pantoténico viene de una palabra griega, que significa que está en todas partes, ¿no? Por eso, porque está en pequeñas cantidades en todos los alimentos. Así que es muy difícil que haya deficiencias. Solo en desnutriciones severas, por ejemplo. Pero bueno, ¿qué ocurre si hay deficiencia? Pues bien, ocurre un entumecimiento, ardor, hormigueo, tanto en pies como en manos. Se empieza a notar eso en las deficiencias de vitamina B5. Dolor de cabeza, fatiga, insomnio, molestias intestinales, daño en glándulas adrenales, bajada de glucosa, anemia también, porque interviene en la formación del grupo hemo. Respiración y frecuencia cardíaca elevadas. Incluso se puede llegar en deficiencias muy severas a convulsiones. Formación de canas, irritación de la piel, problemas de sequedad de piel, problemas del cabello. Incluso, incluso, incluso problemas en los tendones. Luego lo veremos en los beneficios. Y también, en deficiencias muy severas, daños en los nervios espinales. Pero, repito, es muy complicado que haya estos síntomas, estas deficiencias. Porque en casi todos los alimentos, luego veremos al final, alimentos en los que más vitamina B5 tiene. Vamos a ver las cantidades, no os preocupéis. Pero, eso digo, que es muy difícil llegar a estas deficiencias. Por ejemplo, la yema de huevo. La yema de huevo tiene una cantidad importante de vitamina B5. Por eso ya lo estamos cubriendo. Bien, vamos a ver los beneficios. Y empezamos por uno muy importante que no es tan conocido. Pero que es real. Aumenta la libido. La vitamina B5, el ácido pantoténico, aumenta la libido. El ácido pantoténico, esta vitamina, es muy necesaria para un montón de procesos en el organismo. Un montón de reacciones metabólicas. Incluso producirnos energía. Pues bien, aunque esté cubierta por los alimentos, hay veces, en ciertos casos, que hay que suplementar con esta vitamina. Y con otras vitaminas del complejo B. Pero vamos a hablar de la vitamina B5. Y hay que suplementar. Y en estos casos de baja libido, hay veces que hay que suplementar con vitamina B5. ¿Por qué aumenta la libido? Pues una de las causas de baja libido es la falta de energía. La fatiga, el cansancio, porque trabajamos mucho, porque tenemos un montón de actividades, por lo que sea. Esta bajada de energía. Pues bien, la vitamina B5 produce mucha energía. Por ejemplo, a partir de hidratos de carbono en el ciclo de Krebs, porque forma la coenzima A. Esta coenzima A interviene en el ciclo de Krebs y nos produce energía en forma de ATP. A partir de estos hidratos de carbono. ¿Ok? Otra causa por la que aumenta la libido es porque regula la serotonina, que es el neurotransmisor implicado en el estado de ánimo. Implicado en las emociones también. Y también regula la dopamina y la noradrenalina, otros neurotransmisores. Por lo tanto, controla la ansiedad, el miedo, la angustia, la agresividad también. Y lo hace controlando estos neurotransmisores. Por lo tanto, por todas estas acciones, controla el apetito sexual, controla esta libido. Así que es importante un suplemento de vitamina B5 en casos en los que la libido es baja. Bien, segundo beneficio. Un beneficio muy importante. Y es que regula muy bien, controla muy bien nuestra piel. De hecho, la vais a encontrar en un montón de productos cosméticos. En cremas antiarrugas, en todo tipo de cremas. Porque es un aliado fundamental la vitamina B5 para nuestra piel. Como hemos dicho, forma la coenzima A, importante para la regeneración y la renovación de nuestra piel. Forma la barrera de la piel. Forma estos lípidos que tenemos en la epidermis que hacen de barrera. Hacen de barrera, hidratan la piel, evitan que entren patógenos. Es importante para formar esta barrera. Por lo tanto, la piel está protegida con esta barrera. De hecho, se tratan muy bien las irritaciones en la piel. Por ejemplo, está muy bien en pieles atópicas, que son muy secas. O por ejemplo, en diabéticos, que tienen la piel también muy seca. También es importante un tratamiento con vitamina B5. O por ejemplo, en la dermatitis del pañal. Importante la vitamina B5 ahí. Aumenta la elasticidad de la piel. Y muy importante también para cicatrices, marcas, porque las trata muy bien. Incluso puede llegar a reducirlas. Así que vitamina B5 en la piel. Súper importante. Bien, siguiente beneficio. Tratamiento del acné. El acné casi siempre está provocado por problemas hormonales. Y en ciertos casos es importante y puede llegar a ser un problema. Baja la autoestima, por ejemplo. Es verdad que hay que controlar la alimentación. Las grasas, reducir los hidratos de carbono. Tener una buena alimentación. Pero incluso con una buena alimentación, hay ciertos casos que no termina de tratarse bien el acné. Aquí es donde podemos actuar con la vitamina B5. Por ejemplo, hay un estudio en Manhattan con tratamientos de vitamina B5 frente a otro grupo que se le trataba con un placebo. Y estos tratamientos duraron 12 semanas. Pues bien, ¿qué resultados hubo? Bien, los que tomaron vitamina B5 y tenían acné, se vio una reducción en las lesiones cutáneas, una reducción en las manchas, las marcas, y una reducción en la inflamación. Así que, a tomar vitamina B5 para mejorar el acné. Bien, ya os digo que con los alimentos, los requerimientos diarios los vamos a tener. Si es necesario algún suplemento, porque tenemos una acné importante, pues se toman suplementos. ¿Qué cantidades? Pues entre 100 y 500 miligramos. Es suficiente entre esas cantidades. Podéis encontrar 100 miligramos, si encontráis 500 miligramos, podéis tomar 500 miligramos. Por supuesto, limitado en el tiempo, porque estamos subiendo mucho los requerimientos diarios. Entonces, los tratamientos vienen a ser máximo 3 meses. ¿Ok? Bien, otro beneficio muy interesante, cicatrización de heridas. Y lo vais a encontrar en un montón de cremas, por ejemplo. El de pantotenato, el pantotenato de estrógero, que dijimos que es la forma activa, o D-pantenol, que se transforma el pantenol en ácido pantoténico, el de pantotenato o de pantenol, lo vais a encontrar porque se le llama también dexpantenol. Este dexpantenol no es más que la vitamina B5. Y es de pantotenato de calcio o de pantenol, pero es la vitamina B5. ¿Y qué hace? Aumenta la proliferación y la migración de fibroblastos. Y esto hace que mejore la cicatrización, que esta cicatrización sea más rápida. Y no sólo se utiliza tópicamente en cremas, sino también se utiliza vía oral. De hecho, hay un estudio con tratamientos de 300 miligramos al día y en pacientes después de una cirugía. Y se vio que aumentaba la cicatrización mucosa en niños en los que se les había operado de una amigdalectomía. Y se vio que la cicatrización era mucho más rápida y mejor. Así que está suficientemente probado con muchos estudios la mejora de la cicatrización. Y de hecho, lo vais a encontrar. Leeros muchas de las cremas, la composición, vais a ver, dexpantenol es la vitamina D5. Siguiente beneficio, reducción del colesterol. Y se hace con pantetina. De hecho, hay un estudio sobre la bajada del colesterol con tratamientos de pantetina durante 16 semanas. Las 8 primeras semanas con 600 miligramos de pantetina. Y las 8 semanas siguientes con 900 miligramos de pantetina. Resultados de estos estudios. Reducción muy significativa de LDL. Y también reducción muy importante de triglicéridos. Siguiente beneficio. Tratamiento o prevención de las canas. ¿Sí? Con vitamina B5. Lo vais a encontrar en muchos productos cosméticos, en champús. Vais a encontrar la vitamina B5 porque es muy importante para el cabello. Y hay estudios en animales sobre la reducción de las canas. Y se ha visto que una deficiencia de ácido pantoténico produce una irritación cutánea y un encanecimiento del pelaje. Estos estudios están hechos con animales, pero son extrapolables a los humanos. Vitamina B5. Vitamina antiestrés. Vitamina antiestrés. ¿Por qué? Pues porque regula ciertos neurotransmisores como por ejemplo serotonina, dopamina. Importante. Estos importantes, estos neurotransmisores para regular el estado de ánimo y controlar este estrés. Pero es que también actúa en glándulas suprarrenales. Regula este cortisol. Como dijimos, en las deficiencias puede haber problemas en las glándulas adrenales con el déficit de vitamina B5. Por lo tanto, regula el cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Cuando el cortisol está alto nos produce este estrés. Vitamina B5. La vitamina de la energía. ¿Por qué? Porque forma la coenzima A. Y como hemos dicho, la coenzima A interviene en un montón de reacciones en el organismo. Interviene en un ciclo muy importante que es el ciclo de Krebs. ¿Y qué hace este ciclo de Krebs? Pues a partir de glucosa, a partir de los hidratos de carbono, mediante este ciclo se produce energía. Y energía en forma de moléculas de ATP, adenosine trifosfato, que es la forma de almacenar la energía que tiene nuestro organismo. Pues bien, lo hace la coenzima A, lo hace la vitamina B5, produce energía. Y produce cantidades de energía importantes. Y también en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. También obtiene energía. Bien, otro beneficio, síntesis de hormonas sexuales. Estamos hablando de testosterona, estrógenos, incluso progestágenos. La testosterona tiene una formación compleja, pero se forma en testículos y los testículos necesitan vitamina B5. Y la testosterona se produce a partir, por ejemplo, del colesterol. Y se necesita la vitamina B5 para su síntesis. Así que es importante para producir testosterona. ¿Qué tratamientos? Pues por ejemplo, suficiente, como hemos dicho antes, con 500 miligramos al día de vitamina B5. ¿Ok? Bien, otro beneficio súper importante, producción de neurotransmisores. Sí, la vitamina B5. Producción y regulación de otros neurotransmisores. Es fundamental para la salud de nuestro sistema nervioso, para la salud de nuestro cerebro. Interviene en la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor. Regula la dopamina, la serotonina, la noradrenalina. Aumenta el estado de ánimo, aumenta la función cognitiva, aumenta la memoria. Fundamental para el cerebro. Vitamina B5. Vitamina B5. De hecho, lo vais a encontrar en los suplementos, por ejemplo, que hay, suplementos vitamínicos, que hay para los estudiantes, para aumentar la memoria. Vais a encontrar la vitamina B5. Bien, muy útil para el crecimiento del cabello. Sí, la vitamina B5. De hecho, la vais a encontrar en champús, en mascarillas para el pelo, en todo tipo de productos para el pelo, la vais a encontrar. Pero no solo se administra tópicamente, sino también vía oral. Y como hemos dicho antes, con 100 miligramos al día es suficiente para notar mejoras. Hidrata y favorece procesos de restauración capilar. Tiene un bajo peso molecular. Esto significa que penetra fácilmente en la cutícula del cabello. Esto hace que el cabello esté más hidratado, que tenga más vitalidad. Incluso es importante para el tratamiento de la caspa. Y como hemos dicho antes, para reducir las canas. Bien, otra acción importante, síntesis de melatonina. Sí, ¿por qué? Porque la coenzima A, vuelvo a repetir, está en un montón de procesos metabólicos. Y también en la síntesis de melatonina. Esta hormona tan importante para regular nuestros ciclos del sueño. Sin la melatonina, no dormimos bien. Y con la melatonina, los sueños, no solo dormimos, sino los sueños son reparadores. Porque regula todas las fases del sueño. Y la más importante, que es la fase REM. Así que, vitamina B5, importante para formación de melatonina. Una acción súper importante que tiene la vitamina B5, otro beneficio, es la síntesis del grupo hemo. El grupo hemo forma parte de la hemoglobina. Así que es fundamental. El grupo hemo es una porfirina, que contiene un átomo de hierro. Y cuatro grupos pirrol. Y se sintetiza en médula ósea y en hígado. Pues bien, el ácido pantoténico forma la coenzima A, muy importante para la síntesis del grupo hemo. Y lo hace en forma de sucinilcoenzima A. Sucinilcoenzima A, importantísimo para formar el grupo hemo. Médula ósea, hígado. Hemoglobina. Importantísima acción de la vitamina B5. Bien, una acción poco conocida, pero muy importante, de la vitamina B5. Importante para nuestros tendones. Y hay estudios sobre esto. Hay un estudio japonés sobre esto. Por ejemplo, se ha visto en este estudio que con mucho ejercicio, dietas ricas en grasas y pobres en hidrato de carbono, se han visto déficit de vitamina B5. Y estos déficit pueden llegar a dar problemas, tanto en piel, incluso en tendones. Problemas en deportistas. Hay otro estudio francés de hace años ya, de los años 80, que está hecho con dosis suprafisiológicas, pero no demasiado elevadas. Ya hemos dicho que la dosis fisiológica eran 5 miligramos al día. Pues dosis superiores, estamos hablando de dosis de 500 miligramos, por ejemplo, al día. Se ha visto con estas dosis de vitamina B5, en ciertos accidentes, se ha visto que tratamientos con vitamina B5 hay mejora en la piel y en los tendones después de accidentes. Así que los estudios demuestran que es importante para los tendones. De hecho, de hecho, muchos deportistas están tomando suplementos de vitamina B5 para reducir las lesiones, lesiones en tendones, por ejemplo. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque reducción de carbohidratos, al reducir los carbohidratos y aumentar, por ejemplo, grasas, los triglicéridos de cadena media que lo utilizan muchos deportistas, porque producen mucha energía y no hace falta tomar hidratos de carbono. en estos casos puede haber déficit de vitamina B5 y puede haber lesiones en tendones. Por eso, estos deportistas toman suplementos de vitamina B5. Y bien, hemos visto 14 beneficios, pero hay más beneficios de la vitamina B5 y los vamos a nombrar. Por ejemplo, aumenta la inmunidad y aumenta la formación de anticuerpos. Es un ácido importante de la vitamina B5. Por ejemplo, interviene la síntesis también de aminoácidos y ácidos grasos, por ejemplo. También en la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos, por ejemplo, a partir de aminoácidos. A partir de aminoácidos se puede formar glucosa mediante la gluconeogénesis. Y aquí interviene también la vitamina B5. También, como hemos dicho antes, es un buen detoxificante, tanto de medicamentos como de tóxicos en hígado. Así que una acción detoxificante y hepatoprotectora. Y hay estudios también en tratamientos de artritis reumatoide. Como veis, la vitamina B5 es una vitamina fundamental, muy, muy, muy importante y hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Y en cierto, y en cierto, estas patologías puede ser importante. Bien, ¿puede haber efectos secundarios con la vitamina B5? Puede haberlos. Hemos dicho que es una vitamina hidrosoluble y no se acumula. No tiene efectos tóxicos, pero con suplementos, con cantidades elevadas en los suplementos y durante mucho tiempo podríamos llegar a estos, a ciertos efectos tóxicos. Por ejemplo, podemos tener diarreas y molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, podemos tenerlos, pero alcanzando dosis altísimas, por ejemplo, de 10 a 20 gramos al día. Podemos tener estos efectos. No se deben de tomar estas dosis tan altas. hay determinados deportistas que a veces pueden tomar dosis muy elevadas, pero no es necesario, no es necesario subir esas dosis tantísimo. Y también podemos tener problemas de piel, irritación en la piel, dermatitis de contacto, podemos tener eczemas, determinado tipo de problemas. No son problemas demasiado graves y remiten cuando bajamos esas dosis, pero no es necesario elevar las dosis tanto. Y aunque no las elevemos y tomemos estas dosis que estoy diciendo, hay que limitarlas en el tiempo. No se puede tomar continuamente estas dosis altas, por ejemplo. Estamos hablando en tratamientos entre 100 y 500 miligramos. Incluso para bajar el colesterol hemos hablado hasta de 900 miligramos. Pero esto se hace en un tiempo limitado. Luego se deja de tomar, se descansa. Y volvemos a las dosis diarias recomendadas que son 5 miligramos. ¿Ok? Bien, ¿existen interacciones con nutrientes? Pues sí. Por ejemplo, con la biotina, otra vitamina. No se deben de tomar juntas. ¿Por qué? Porque compiten por la absorción. Entonces no se absorben bien. Lo único que hay que hacer es separarlas. Y ya está. Así de simple. Bien, ¿interacciones con fármacos? Pues sí. Por ejemplo, con anticonceptivos orales que lleven estrógenos y progestágenos. ¿Por qué? Porque producen un déficit de vitamina B5. Se necesitan, cuando tomamos este tipo de tratamientos, se necesitan tomar suplementos de vitamina B5. Bien, también interacciona con las estatinas, estos fármacos para bajar el colesterol, porque se suman efectos sobre la acción en los lípidos. Y también, y también con el ácido nicotínico. No hay demasiadas interacciones. Pero bueno, en estos casos hay que controlar un poco. Si dudáis con algún fármaco o con alguna cosa, no os preocupéis, me lo ponéis en comentarios y os soluciona el tema. ¿Ok? Bien, vamos a ver cantidades de vitamina B5 en alimentos, en los más importantes. Y la vamos a ver en miligramos por cien gramos de alimento. Como veréis, está en muchos alimentos en poca cantidad. Pero, cantidades suficientes para cubrir los requerimientos diarios. Si es necesario en cierta patología o en ciertos casos tomar un suplemento, ya os he dicho las dosis. Hígado de pollo, 6,233 miligramos por cada cien gramos de alimento. Hígado de ternera, 6,065 miligramos. En las vísceras la concentración de B5 es alta, como veis. Yema de huevo, 2,99 miligramos. Cacahuetes, 1,767 miligramos. Queso roquefort, 1,731. Queso azul, 1,727 miligramos. Garbanzos, 1,588 miligramos. Salmón, 1,547 miligramos. Setas, sitake, 1,5 miligramos. Champiñón, 1,494 miligramos. Avena, 1,493 miligramos. Me refiero a avena en grano. Amaranto, 1,457 miligramos. Centeno, 1,456 miligramos. Huevo, pero me refiero ahora al huevo entero, no a la yema. 1,398 miligramos. Aguacate, 1,389 miligramos. Queso camembert, 0,387 miligramos. Alforzón, 1,233 miligramos. Ternera, 1,16 miligramos. Mantequilla de cacahuete, 0,364 miligramos. Semillas de girasol, 0,520 miligramos. Y ahora, avena, pero en copos. 0,907 miligramos. Chorizo, 1,12 miligramos. Espelta, 1,068 miligramos. Atún, 1,054 miligramos. Y pavo, 1,05 miligramos. Más o menos, en alimentos comunes, estas son las cantidades. Si tenéis alguna duda en algún alimento que toméis frecuentemente y no lo he dicho, me lo decís y os digo las cantidades. Pero bueno, son los alimentos que más cantidad de vitamina B5 tienen. Por eso os he dicho estos. ¿Ok? Conclusiones. Vitamina B5 o ácido pantoténico, vitamina hidrosoluble, no se acumula. Es una vitamina esencial. Porque tiene un montón de funciones en el organismo. No produce efectos tóxicos a no ser que tomemos suplementos en mucha cantidad. Pero es fundamental porque forma parte de la coenzima A. Y esta coenzima A es muy importante en un montón de reacciones en nuestro organismo. Es importante para producir energía, para producir hormonas sexuales, testosterona, hemos visto, estrógenos. Es muy importante para la piel, para el cabello. Es muy importante incluso para nuestros tendones. Es importante para cicatrización de heridas, para tratamientos, por ejemplo, del acné. Es importante para el aumento de la libido. Hemos visto, hemos visto esto en los beneficios. Y en cosmética es súper importante para nuestra piel. Trata muy bien nuestra piel, hidrata la piel. Y lo vais a encontrar en un montón, un montón de productos cosméticos. Y también, también, como despantenol, lo vais a encontrar también en cremas de tratamiento, por ejemplo, en pieles atópicas, en pieles muy secas, pieles diabéticas, como despantenol. Hemos visto que forma neurotransmisores y regula a otros. Importante para nuestro cerebro. Y también para nuestro sueño, porque sintetiza, forma parte de la síntesis de melatonina tan importante para nuestro sueño. Y también forma el grupo hemo, tan importante para nuestra hemoglobina. Aumenta la inmunidad. Hay estudios, por ejemplo, de tratamientos en artritis, reumatoide. Un montón de funciones de la vitamina B5. Es fundamental para nuestro organismo. Tenemos que tener bien la vitamina B5. Repasar el vídeo, repasar todos estos beneficios. Y si tenéis alguna duda, si tenéis algún problema, me lo contáis en comentarios. Estoy encantado de ayudaros. Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os mande notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar muchísimo y a mucha gente también para que se beneficie de todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.